En todo el espectro de radiofrecuencias, ¿cómo utiliza el ejército ruso la guerra electrónica? El Ministerio de Defensa de Rusia ha mostrado imágenes del funcionamiento en combate del complejo de guerra electrónica Krasuka S-4. Según el departamento militar, este sistema de guerra electrónica permite detectar todo tipo de objetivos aéreos, incluidos los que se mueven a una altitud extremadamente baja. El Krasuka S-4 se utiliza principalmente para suprimir vehículos aéreos no tripulados. Junto a él, las tropas rusas están utilizando el complejo terrestre Palantine, así como los drones especiales Leer 3 y Moskit, para combatir a los aviones no tripulados e interrumpir las comunicaciones y el control de las fuerzas armadas de Ucrania. Según los expertos, las unidades de primera línea están siendo saturadas actualmente con diversos medios de guerra electrónica, lo que aumenta su capacidad para llevar a cabo una guerra electrónica eficaz. El Ministerio de Defensa ruso ha publicado imágenes del uso en combate del sistema de guerra electrónica Krasuka S-4. El sistema suprimió un dron de reconocimiento ucraniano. Los especialistas de guerra electrónica del grupo centro demostraron el escaneo del espacio aéreo, la detección y clasificación de objetos aéreos, y también llevaron a cabo la supresión de la estación de radar de a bordo de un dron de reconocimiento ucraniano, informó el Ministerio de Defensa ruso. Según los militares, las características tácticas y técnicas del Krasuka S-4 le permiten detectar todo tipo de objetivos aéreos, incluidos los que se mueven a una altitud extremadamente baja. Al afectar al equipo de a bordo de un objeto aéreo, el equipo y el esuar del complejo lo deslumbran y lo obligan a ganar altitud, quedando accesible a los medios de defensa antiaérea del grupo de tropas rusas, explicó el departamento militar ruso. Sin limitación de Azimut. Según el experto militar y miembro del Consejo de Coordinación de Rostbardilla, el coronel de Reserva Román Nasonov, los Krasuka S-4 y otros representantes de esta familia de medios guerra electrónica figuran entre los más eficaces de su clase. Son capaces de detectar y suprimir los equipos de radar de aviones, helicópteros, vehículos aéreos no tripulados y misiles de crucero. Krasuka es una familia de complejos de guerra electrónica móviles terrestres desarrollados por especialistas de Uben y Gradien Rostov del Don. Están diseñados para interferir en objetivos aéreos, incluidos los drones. Como resultado de su impacto, la aeronave enemiga pierde la capacidad de realizar sus tareas, se interrumpe su navegación, y a veces la tripulación del Krasuka es capaz incluso de interceptar el control, explicó Nasonov en una conversación con RT. Según el Ministerio de Defensa ruso, el Krasuka S-4 está dotado de nuevos equipos digitales de altas características. El sistema incluye dos vehículos con equipamiento especial. El complejo está diseñado para combatir todas las estaciones de radar modernas utilizadas en aviones de diversos tipos, así como en la aviación no tripulada. Además, las capacidades del complejo permiten organizar interferencias radioeléctricas en una amplia gama de frecuencias, sin limitación en azimut y ángulo de lugar, informó el sitio web del Departamento Militar. Además del Krasuka S-4, en la zona de operaciones especiales se utiliza con éxito el complejo de guerra electrónica móvil Palantine-Palantine-K, desarrollado por la Sociedad Unida de Fabricación de Instrumentos. Según esta empresa, Palantine es capaz de suprimir las instalaciones de transmisión de datos basadas en la moderna plataforma de radio definida por Eswar, que es la principal tecnología en el campo de la radiocomunicación. Según el Ministerio de Defensa ruso, la tarea principal es la supresión radioelectrónica de los sistemas de control de tropas y armas del enemigo, incluidos los vehículos aéreos no tripulados. El complejo de guerra electrónica Palantine derriba los drones de reconocimiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania, bloquea los puntos de comunicación celular y las fuentes de internet de los puestos de mando enemigos. El sistema funciona a una distancia de más de 20 kilómetros, y no con un haz direccional, sino punto por punto. Es decir, Palantine es capaz de suprimir fuentes de comunicación e internet en posiciones enemigas sin perturbar la infraestructura civil, señala el Ministerio de Defensa ruso en sus materiales. Según los propios especialistas del sistema de guerra electrónica, los militares dominan rápidamente el Palantine, ya que es extremadamente sencillo de manejar y mantener. El complejo en modo automatizado proporciona la apertura y supresión de las comunicaciones enemigas. El complejo de guerra electrónica Palantine es dos o tres veces superior en sus capacidades a los medios rusos de guerra electrónica de la generación anterior y actualmente no tiene análogos en sus capacidades de combate en ninguno de los ejércitos de los principales países occidentales, subraya el Ministerio de Defensa ruso. Según los materiales del departamento militar, las capacidades del equipo Palantine permiten llevar a cabo reconocimientos electrónicos, cegar al enemigo en los rangos de onda corta y onda ultracorta. Además, el complejo está dotado de una función de formación de sistemas, es decir, es capaz de combinar varios complejos de guerra electrónica y reconocimiento electrónico en una única red de trabajo, lo que aumenta significativamente la eficacia de su aplicación, señaló el Ministerio de Defensa ruso. Además de los sistemas de guerra electrónica terrestres, las tropas rusas hacen un amplio uso de equipos no tripulados de guerra electrónica y reconocimiento electrónico en la zona de la operación militar especial. En particular, el sistema LEER-3 se utiliza para suprimir las comunicaciones GSM del enemigo. Según el Ministerio de Defensa ruso, este sistema está diseñado para descubrir la ubicación de los nodos de comunicación, sus frecuencias de radio operativas. También es capaz de determinar las coordenadas de instalaciones enemigas críticas. En la zona de la operación militar especial, LEER-3 se utiliza en cooperación con la estación de interferencia de radio R-330BMV. Es capaz de detectar, analizar y direccionar comunicaciones de radio enemigas e interferir en todo el espectro de radiosecuencias operativo. Según el Ministerio de Defensa, el funcionamiento en combate de la LEER-3 y la R-330BMV dificulta la planificación operativa y el control de las tropas enemigas, afectando a los nodos de comunicación de los puestos de mando enemigos situados a una distancia considerable de la línea de contacto. Los medios de ataque directo del complejo, LEER-3, son vehículos aéreos no tripulados Orlan-10, que están equipados con transmisores especiales de señales de radio que simulan el funcionamiento de las redes GSM. Tales equipos permiten bloquear el trabajo de cualquier dispositivo en determinados rangos, explica el departamento militar. También basado en el Orlan-10, los especialistas rusos han desarrollado el sistema multipropósito no tripulado Moskit. Además de las funciones de reconocimiento y corrección de fuego de artillería, el Tron puede realizar la tarea de guerra electrónica gracias a módulos radioelectrónicos adicionales. Moskit también es capaz de cumplir la función de sistema de guerra electrónica. Está diseñado para pasar del modo reconocimiento al modo supresión. Se enciende un equipo especial que bloquea los canales de comunicación del enemigo. Como resultado, las unidades en primera línea no pueden comunicarse con sus mandos, explican los militares. Potencial de modernización. El teniente general Yuri Lastochkin, jefe de las fuerzas de guerra electrónica de las fuerzas armadas rusas, declaró en una entrevista concedida en abril a Krasnop Naya Zvezda que el papel de la guerra electrónica en la consecución de la victoria en los conflictos armados está creciendo rápidamente. Según el comandante militar, los medios de guerra electrónica pueden complicar seriamente el reconocimiento, proteger objetivos de armas de alta precisión, perturbar la comunicación y el control de las tropas. En la zona de la operación militar especial, dijo Lastochkin, las tropas de guerra electrónica contrarrestan el funcionamiento de los terminales del sistema de comunicación de banda ancha por satélite Starlink, los equipos de comunicaciones, las armas de misiles y los drones de reconocimiento y ataque del enemigo. Se desarrollaron rápidamente equipos especializados de guerra electrónica que se utilizaron eficazmente para contrarrestar los pequeños drones en la zona de la operación militar especial. Además, el alto potencial de modernización de las estaciones de interferencia en servicio permitió adaptar en poco tiempo los algoritmos de detección de señales e interferencia de las líneas de radiocontrol de los pequeños drones, dijo Lastochkin. Según Roman Nasonov, los medios regulares de guerra electrónica del ejército cumplen con bastante eficacia las tareas en la zona de la operación militar especial. Al mismo tiempo, el experto está seguro de que la experiencia del uso en combate también ha revelado una serie de deficiencias, en cuya eliminación trabaja ahora la industria nacional. Nuestros especialistas en fabricación están constantemente en contacto con las unidades en el frente y reciben información de ellas sobre lo que hay que modernizar. Esta modernización está relacionada con la mejora de las capacidades para luchar contra los drones y con los medios de transmisión de datos, incluido Starlink, sugirió Nasonov. Maxim Kondratiev, asesor de la Academia Rusa de Ingeniería, declaró a RT que el potencial de combate de las tropas de guerra electrónica ha aumentado significativamente durante la operación militar especial. El experto ve un nuevo aumento de la eficacia de la guerra electrónica nacional en su emparejamiento con las estaciones de radar. En mi opinión, la operación militar especial ha demostrado la necesidad de mejorar la interacción de los medios de guerra electrónica con los radares. Esto permitirá detectar los vehículos aéreos no tripulados que vuelan en modo de silencio radioeléctrico. Los radares deberían transmitir las coordenadas de dichos drones, y los medios de guerra electrónica deberían interferir su navegación. Si se establecen tales trabajos, las capacidades del Krasuka aumentarán significativamente, opina Kondratiev.